Las parejas con más diferencia de edad, ranking. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les haré un ranking de las parejas con más diferencia de edad que nos ha dejado el cacapop. En esta oportunidad se hablaremos de las personas que estuvieron o que se rumorea pero así sumamente fuerte que fueron pareja, entonces pues son parejas que tienen una diferencia de bueno unos 3 años a parejas que son más de 10 años amigos. Increíblemente hay parejas así en el cacapop, porque si hablaremos en general incluyendo a actores y actrices quizás sea más así que solo decidí colocar a las idols y los ídolos. Que bueno pues es como un ranking desde la cantidad mínima como es 2 años a la cantidad máxima que ya bueno sabrán, no puedo espolear todo, porque pues sería como darles toda la información en apenas la intro. Pues muchas de estas parejas son parejas top en el cacapop, parejas que bueno sabemos son conocidas por muchos de ustedes, muchas incluso fueron odiadas y las verán aquí ahora mismo. Pues estas parejas han estado con personas un tanto mayores, hay diferencias de edad que a mi me dejaron sorprendidos, como parejas que me quedé sorprendido que estas existían. Porque había parejas que pensaba que solamente estaban y bueno la diferencia de años no era tan grande, pero pues amigos que se puede pensar ya en esta vida todo es posible, uno nunca sabe quizás el amor de nuestra vida no nace. Baek Jung 29 años y Tae Yeon con 32 años, una diferencia de 3 años de edad, la verdad amigos yo pensaba en un momento que ella era un poco más mayor que él, no porque se note, sino que muchas personas me habían dicho que Tae Yeon era una chica que bueno era la líder y la líder son las mayores, y su grupo pues también era conocido por ser las chicas más jóvenes del cacapop, en sarcasmo. Les decían las plásticas las abuelitas del cacapop, entonces pues dije bueno ella tendrá más pero wow no parece y bueno que esté con Baek, pues me imagino que le gusta el colágeno, pero resulta que ella tiene 32 años y bueno las personas empezaron a decir que era demasiado mayor para Baek Jung cuando bueno sabemos que Baek tiene actualmente 29 años, y que no es mucho mayor para Baek Jung. Ya que solamente son 3 años de diferencia, yo siento que cuando son 3 años no se nota tanto como cuando son 5 años o 4 años y se nota un poco en la madurez. Aunque dicen que es mejor que una chica esté con alguien mayor que un chico esté con alguien mayor, ya que los hombres maduran lento o tienen 5 años menos. Yo siento que las personas deben de estar con gente de su edad, pero también soy de las personas que no se mete en la vida ajena a menos que sea para mi canal, jajaja pero así como que le prohíba hacer algo a alguien no, porque cada quien se busca su mal o su bien. No es como que se vayan a casar tampoco, tómenlo como 50% y 50% aunque a veces creo que es 70% a 30% y un 30% en que el idol se queda con una idol mayor porque bueno las parejas con diferencia grandes de edad muchas veces no funciona, la mayoría, la minoría es las que no funcionan. Y bueno también porque la sugar o el sugar se va antes, siento que igual, son cosas de la vida y esta relación no había mucha diferencia de edad como se pensó en un inicio, pero si fue duramente criticada, que pena de verdad. Crash con 29 años de edad y Joy de Red Velvet con 25 años de edad, una diferencia de 4 años de edad. La verdad amigos yo si me sorprendí la diferencia de edad porque bueno no pensaba que Crash tuviera esa cantidad de edad, pensaba que tenía la misma edad que Joy o un poco más pero no 29 años, aunque 29 años es literalmente joven. Yo recuerdo pues antes que las personas se sentían viejas cuando tenían 40 años, ahora se supone que las personas deban sentirse viejas teniendo 30 años, amigos, las personas no son viejas, viejos son los pensamientos que tenemos. La edad es un número. A veces muchas personas cometemos el error de pensar que una chica que ves es más vieja o burlarse, no hagamos eso, de nadie. Bueno el punto es que yo pensaba de verdad que esta pareja pues eran contemporáneos aunque son de la linea del 20 pues ya Crash está para los 30 años, y bueno como los coreanos lucen más jóvenes que aquí en Latinoamérica es difícil un poco mantenerse de la misma edad, así que a cualquier yo sé que le han dicho señor o señora jajaja, pinches idiotas esas personas que nos dijeron eso. Pues bueno siento que esta pareja se ve bastante dulce, se ve que este chico la quiere mucho como para salir a hablar de ella. Porque un chico que se toma la molestia de hablar de su novia para que no la funen o para que no la cancelen es algo muy dulce, es algo muy lindo, igual que una chica salga a hablar. Aunque sabemos que más el chico porque estamos acostumbrados a que la mujer sea la guerrera, que de la cara por la relación, que lo haga un hombre es digno para que otros aprendan a eso. Ravi con 28 años y Taeyeon con 32 años, una diferencia de 4 años, bueno amigos sabemos que Taeyeon es una amante de los sugar babies, y bueno esta vez tenemos a Ravi como su sugar babi. Obviamente que pues ya tuvo a un menor que es Baekyun aunque con él eran 3 años de diferencia, que bueno son nada, aquí son 4 años para mi al menos es como una relación más en donde la mujer va a dominar mucho más al hombre. Porque bueno al ser mayor y los 4 años si se pueden sentir más que los 3 años o 2 años, pues la mujer mayor va a dominar, de por si la mujer es dominante, pero cuando son de la misma edad pues el hombre es más de hacer lo que quiere. Pero cuando siente que la persona es mayor la ve como de lado más materno, no quiero sonar enfermizo sino que la ve como una autoridad. Yo creo que Taeyeon en otra vida fue latina, porque o sea toda chiquita iba a decir toda panzona, es que me hizo acordar al perrito panzon, las idols bajitas me hacen acordar al perrito por su ternura. Bueno toda chiquita, toda chaparra, toda se ve que es renegona, pues eso son dos características de una latina, fijo fijo. La neta del planeta, entonces es como una barrera que no cualquiera va a romper a menos que sea una persona que pues sea casi de su edad, pero 4 años ya es una diferencia marcada. Bueno conocemos que esta pareja fue descubierta por Joy News, que es una fuente bastante confiable, muchas personas dijeron que no salían que no eran novios, bueno amigos si no son novios son del otro lado, amantes. O bueno para no decir otra palabra que suena más sucia, y que puede tener diferentes significados, si estás escuchando y obvio escuchando el vídeo completo, en tu país como se le llama a alguien que no es tu pareja pero tampoco tu amigo, ya sabes a lo que me refiero, eso que es algo y a la vez nada. Pues esta pareja comenzó así según ellos, pero yo siento que son pareja, pero como toda pareja no quieren decir esto porque es como una maldición, se sabe que son pareja y bueno a los días siguientes ya terminaron y van a crear un ambiente incómodo. O quizás son tóxicos y quieren que la gente sepa y a la vez que son. Uy Pentagon 28 años y Sojin con 23 años de edad, una diferencia de 5 años de edad, bueno amigos cuando las personas empezaron a especular que ellos dos salían no era mentira, porque de hecho hubo una foto de ellos dos supuestamente saliendo de una tienda juntos, ay pero la empresa ya me imagino que lo mando a desmentir, porque esa empresa odia que las chicas afirmen una relación porque les bajan los sponsors obviamente. La única con pantalones ay fue Giuna, chicas pónganse las pilas, ustedes no dependen de su empresa. Bueno pues yo no sabía que estos chicos se llevaban 5 años, porque de verdad no parecía en serio, al menos quizás por la estatura si pero pues por la cara no. Bueno pero yo dudo mucho que la empresa haya querido que esta pareja de alguna forma formalice, porque pues la empresa es conocida por hacer que las personas no formalicen sus relaciones. No sabemos por qué porque ahora pues Giuna es mucho más famosa con novio que sin novio. O sea es un plus, aunque pues cuando son chicas que están en un grupo es más difícil. Pero pues es una pena que esta pareja no haya podido ni siquiera salir a hablar si es que ellos eran novios, pero parece que Sojin no es de las personas que le gusta hablar o bueno que la empresa no es mucho de hacer que sus idols hablen. Porque quizás saben que pues estos van a decir algo de más, en el caso de Kubo cuando Sojin habló con respecto a lo de Bullying pues como ven la cagó porque Kubo dijo algo mientras que a la empresa dijo otra cosa, algo que pues no fue preparado. Yo supongo porque la empresa confió demasiado en la verdad de ella y bueno al final no era verdad y pues tuvieron que mentir forzosamente. Esperemos que en algún momento nos enteremos de lo que pasa con ella en realidad si es que va a firmar con otra empresa si sigue en la empresa, aunque si sigue con la firma es que la empresa espera que las personas puedan perdonarla. Pero nadie perdona si no hay un perdón, o mejor dicho no disculpan si no hay disculpas. Yuyun 33 años de edad y Seulji 27 años de edad, una diferencia de 6 años de edad, o sea esta pareja fue rumoreada que estuvieron saliendo durante el pre-debut, y aquí hay algo que quiero decir. Pongo la pareja porque bueno es una pareja con diferencia de edad, que es una pareja que en Corea fue rumoreada fuerte por las cosas que empezaron a decir de ellos dos. Pues que para mi puede que esto fue planeado por la empresa o que bien fue una pareja que pues pasó desapercibida, porque bueno él mencionó que no había conocido a Joy de Red Velvet pero o sea Joy y Seulji hablan y paran juntas. Puede que sea mentira o no, pero bueno el punto es que Kuyun siempre apunta a chicas menores y a chicas mayores, o sea es como un chico que le gusta ambas cosas. Y bueno en el caso de Seulji sabemos que tiene 27 años en la actualidad y se lleva con Kuyun unos 6 años de edad, que esas edades amigos si se sienten más fuertes. Estamos entrando a las parejas que ya pesa la edad y pues sabemos que esta pareja quizás fue una de las que existió. Aunque según la historia de K.Y. es que después de esos comentarios, las personas vigilaban más a Kuyun, algo que no creo amigos, porque si hemos visto parejas de muchas edades en otros lugares, no creo que la empresa también lo vigilen. Aparte que es un magnae de super junios de los super viejos, sabemos que a los magnaes les dejan hacer lo que quieran incluso si son viejos. Aparte que yo no me creo con eso de que no conocía a Joy después de que habló con Seulji, para mi que es algo que la misma empresa quizás planeó, hay pero amigos los fans de la osa si que lo odian de a gratis. Cuando bueno el tiene más oportunidades de estar con Seulji, que ustedes con ella o Irene que es más hetero que ustedes fans tortas de la osa, no mamen, odian por gusto a mi bebé a mi evil magnae. Busquen odiar a otro mejor a la chula pero no a mi bebé. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio, amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mi y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobia idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme que cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme, que les pareció el vídeo. Amigos las edades me han dejado sorprendido porque bueno algunas parejas no sabía que tenían una diferencia de edad tan grande como otras no sabía que tenían una edad tan pequeña, es un mundo libre amigos. Salgan con quien les dé la gana pero todo con responsabilidad y siendo mayores de edad, y siempre contándole a alguien que los aconseje y ojo los padres siempre tienen razón, háganles caso que ellos ven el futuro en serio. Perciben quién es bueno o malo para nosotros, les pido por favor que comenten para chismear entre nosotros, y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Subtitulado por Jnkoil